El talento es algo que ya tienes dentro antes de trabajarlo, es decir, una capacidad natural. Si pudiera volver a comenzar algo, yo haría lo mismo, sin duda. Lo sigo porque la sensación que tengo cuando estoy tocando la música con otros músicos o en conciertos, esta es una sensación tan grande, tan especial, y no sé otra manera de tener esta sensación. Entonces, lo sigo. Vale, si hay una palabra que me defina, supongo sería complicada. Son horas de trabajo y dedicarse a estudiar, pero es tan gratificante y es un lujo poder hacerlo. Entonces, hay que pensar siempre que es un regalo para nosotros y, si tenemos suerte, es un regalo que podemos dar a otra gente. ¿Qué diría a los jóvenes que están empezando? Que es una vida, hay que dedicarse bien y trabajar bien, pero son horas de trabajo. Pero, al final, que es un lujo que podamos hacerlo. Seguro para nosotros, no espaginarlo. ¡Muchas gracias! kenniko